Hola que tal de nuevo amigos de Andrés Ys Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí de nuevo con una reviv de un nuevo terminal que ha lanzado recientemente Doogie El terminal en concreto es el Doogie Nova X100Y Creo recordarlo, voy a mirar por aquí y lo tengo apuntado, Nova Y100X Es un terminal destinado a cubrir el rango de la gama baja Android Pero con unas especificaciones técnicas dignas del Moto G 2015 Ya que cuenta con 1 GB de RAM, un procesador de 4 núcleos MediaTek 6582 a 1,3 GHz Y cuenta con unas buenas cámaras Tened en cuenta que estamos hablando de un terminal que vamos a poder conseguir por menos de 80€ ya puesto en casa y con un añito de garantía Tened en cuenta esto ya que comparándolo con el Moto G 2015 que lógicamente su diseño es mucho más bonito Su cuerpo es mucho más sólido, es resistente al agua y tiene una cámara mucho mejor que este terminal Pero nos cuesta cerca de los 200€ Mientras que este por menos de 80€, concretamente en torno a los 75-80€ dependiendo de la web que lo vayamos a comprar Vamos a tener un potente terminal que va a ser las delicias de un usuario medio Android Un usuario medio Android me refiero a los usuarios que utilizan su terminal para jugar a juegos sencillos Llamadas de teléfono, mensajes y whatsappear o incluso mirar sus redes sociales como Facebook, Twitter o incluso navegar con Google Maps Ya que el GPS lo clava Así que sin más dilación os invito a que veáis esta completa video review del Duggy Nova i100X Como os digo, un terminal que va a dar mucho de que hablar Pues bueno, vamos a empezar como siempre hablando del diseño exterior de este Duggy Nova i100X En cuanto al diseño exterior podemos ver que es un smartphone de 5 pulgadas Con unas medidas de 141,2 mm por 70,2 y 7,9 mm de grosor El cual está acabado completamente en plástico Tiene una pantalla IPS OGS de 5 pulgadas y sus bordes son 2,5D O sea, tecnología 2,5D Lo que significa que los bordes de la pantalla acaban como en una especie de ángulo, como curvado Tanto por arriba o por abajo como por sus laterales La verdad es que cuando te acostumbras a ello es muy bueno a la hora de suipear Ya que continúa el propio gesto de suipeo y es una sensación muy agradable Como veis cuenta con este borde que igualmente es de plástico Un borde elegante cromado, un estilo así plateado Bueno, como podéis ver en la parte delantera contamos con un altavoz para las llamadas La cámara de fotos de 5 megapíxeles y aquí tenemos un flash LED Tened en cuenta que es un terminal que podemos encontrar por menos de 80 euros Y su punto fuerte lógicamente no van a ser las cámaras Si bien la cámara trasera es bastante digna La cámara delantera deja mucho que desean Aunque para hacer un apaño, un selfie que otro va bastante bien Bien, como podéis ver no cuenta con botones físicos Si no, son unos botones aquí capacitivos que no cuentan ni con retroiluminación ni nada Aquí tendríamos el botón Home, atrás y el botón Menu Si le damos la vuelta al terminal podemos ver como contamos con la cámara de 8 megapíxeles Y su flash LED incluido En la parte de aquí abajo, por aquí, tenemos el altavoz Y una curiosidad de este teléfono Que veis el acabado es bastante bonito No deja de ser plástico Aquí tenemos el logo plateado de Dougie Y una curiosidad de este teléfono que a mí no me acaba de gustar demasiado Es que, primeramente, el botón de bloqueo o desbloqueo lo han puesto en la parte de arriba Como antiguamente hacían los terminales Samsung Y no es cómodo a la hora de usarlo para bloquear y desbloquear el teléfono Aunque esto no va a ser demasiado importante Ya que vamos a poder bloquear y desbloquear el teléfono Simplemente con el doble toque en la pantalla o en el botón Home O sea que esto es también una cosa a tener en cuenta Lo que menos me gusta Es sus botones de volumen más y volumen menos Ya que no cuentan O sea, no los han colocado en el propio lateral del terminal Sino que los han colocado como un poquitín más atrás Justo en la parte de atrás Vamos, como más o menos lo tienen aquí Los terminales LG como en el LG G4 Pero ellos lo han puesto en esta parte de aquí En la parte de atrás, no en el lateral Esto es un poco incómodo a la hora de utilizar los botones Ya que el modo natural es buscar los laterales Pero tampoco nos va a importar demasiado Y se lo vamos a perdonar a Dougie Porque también han implementado un gesto Para poder subir y bajar el volumen Simplemente deslizando dos dedos por la pantalla O sea que es una cosa que también podemos perdonarle a estos de Dougie Bien, si abrimos el terminal Como os digo, está fabricado en plástico Podemos ver como accedemos a su batería De 2200 mAh Que la verdad Está muy bien conseguido el consumo de energía de este terminal Ya que llegamos de sobra al día de uso Eso sí, siempre lo vamos a tener que cargar por la noche Porque si no, al día siguiente nos vamos a quedar completamente tirados Pero bueno, esto pasa con cualquier modelo de terminal de hoy en día Aquí tenemos, aunque parezca que solo es para una SIM Va una SIM encima de la otra O sea, aquí podemos poner dos SIMs ¿Vale? Y son SIMs estándares En esta parte de acá tenemos la ranura para la micro SD Que yo creo que es hasta 32 GB No lo puedo confirmar Pero yo juraría que se pueden poner micro SD hasta 32 GB Como veis, el material está totalmente construido en el smartphone en plástico Pero dado su rango de precio no se le puede pedir más Y es un buen O sea, la sensación al coger el smartphone No es una sensación de que parezca un teléfono de juguete Como nos ha pasado con otros Si no es un smartphone sólido Un smartphone que sienta muy bien a la mano Y que la verdad está muy bien acabado y conseguido Por el rango de precio que estábamos hablando Pues bien, vamos ya con todos los detalles acerca de este Duginova Y100X Bien, para desbloquearlo simplemente vamos a darle un doble toque en el botón Home Y vamos a poder acceder a desbloquear el terminal Un terminal que, como podéis ver, viene con Android puro y la última versión de Android 5.0 Bueno, la última en realidad no, una anterior Android Lollipop en un terminal de menos de 80 euros Esto ya es un punto positivo Si le damos a los ajustes del sistema Y bajamos hacia abajo del todo En información del teléfono Ya veis que es la más de fluido Vamos a ver que cuenta con la versión de Android 5.0 Aquí veis el logo de Lollipop Que incluso, si clicamos, vamos a acceder al juego imposible De las piruletas de Lollipop Un juego que, vamos, esto para pasarse una piruleta o dos Hay que entrenar muchísimo Y tener muy buen toque Y bueno, lo que os digo Android 5.0 Lollipop en un terminal de menos de 80 euros Como veis, el modelo terminal es el i100x Y contamos con este botoncito de aquí Esta sección donde vamos a recibir actualizaciones y parches para mejorar el sistema Cosa que Doogie últimamente lo está haciendo muy bien E incluso está actualizando muchos de sus terminales a nuevas versiones de Android Vamos a darle a verificar actualizaciones Y vais a ver cómo verifica si hay alguna actualización o parche Para corregir algún problema que se haya reportado Bien, vamos a ir para atrás Como veis, el terminal es la más de fluido Es un terminal que os vuelvo a recordar las especificaciones técnicas Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas IPS OGS 2.5D Con una resolución HD O sea que se queda en 1280x720 píxeles Y una densidad de píxeles de 320 píxeles por pulgada Una pantalla que está muy bien y a plena luz del día Se ve fenomenal En cuanto a su procesador Vamos a abrir para ello Antutu Y vais a ver, aparte de la puntuación que da Vamos a ver ya todas sus características técnicas Vamos a abrir Antutu Y le hice un test hace ya unos días Y como veis saca en torno a los 20.000 puntos Concretamente 19.477 puntos Que dado que este terminal está por debajo de los 80 euros No está nada más Si nos vamos a información del sistema Vemos como es el Doggy EZNX Android 5.0 de 32 bits El procesador MTK MT6582 Un MediaTek de 4 núcleos Con una GPU Mali 400 Su resolución 720 x 1280 Y su cámara principal O sea, la cámara trasera es de 8 megapíxeles En cuanto a la RAM Cuenta con 1 GB de memoria RAM Y 8 GB de memoria de almacenamiento Ampliable mediante microSD De esos 8 GB de almacenamiento Si nos vamos a ajustes de nuevo Vamos a ver que de esos 8 GB de almacenamiento Si clicamos aquí en almacenamiento He clicado en otro botón Si clicamos aquí en almacenamiento Vais a ver como quedan De los 8 GB Quedan disponibles cerca de 5 Para instalación de aplicaciones Juego y almacenamiento multimedia Es una cantidad bastante O sea, es suficiente Para un usuario medio Android Un usuario estándar Android Un usuario estándar Android Es el que quiere un teléfono para llamar Whatsappear, ver sus redes sociales Y jugar algún que otro juego casual También como cuenta con tarjeta microSD La vamos a poder aprovechar Para tener más almacenamiento Y por lo menos las fotos, los vídeos Y nuestra música Almacenarla en la SD Nos digo que hubiera sido mejor Un terminal con 16 GB de memoria interna Pero lógicamente Esto ya sería por ejemplo Addoge, Valencia 2 y 100 Pro Que ya cuesta el doble de precio Bien, si seguimos testeando Antutu Vamos a seguir por donde estábamos Vamos a ver como la CPU Como os he dicho Es la MTK-MT6582 Es de 32 bits Y 4 núcleos a 1,3 GHz Un procesador que va a la mar de bien Su GPS funciona perfectamente No hay que hacer ningún preajuste ni nada Y su GPU es la Mali 400 Si seguimos bajando Vemos como su cámara principal O sea, la trasera es de 8 Y la cámara delantera Es de 5 megapíxeles Con flash LED incluido La cámara delantera Hay que recordarlo Que aquí lleva un flash LED Bueno, y ahora lo veremos En las especificaciones de la cámara Como veis El terminal se mueve perfectamente Hay que decir que Aunque a mí me veáis Que tengo aquí Google No Launcher Y que funciona a la perfección En sí Este terminal Si nos vamos a los ajustes La interfaz de usuario Que viene por defectos Es una capa pequeñita De presonación de Doogie Que viene con el Launcher 3 Y que este launcher Para mí No me gusta nada Es un launcher Que estos iconos Se confunden mucho Cuesta mucho verlos Y a mí La verdad es que no me gusta nada Que para haber puesto este launcher Mejor que hubieran optado Por dejar Android puro Y haber dejado Google No Launcher Por defecto Pero bueno Es tan fácil Como bajarse Google No Launcher Entrar en ajustes Y desde la opción inicio Seleccionarlo Como launcher por defecto O Google No Launcher O el que más os guste A vosotros Como veis El terminal lo estoy usando Todo el rato Para que veáis Su uso real Y es un terminal Que no deja nada Que desear a terminales Incluso que le doblan O triplican en precio Vamos a ir a Google No Launcher No sé si lo he cambiado Si lo he cambiado Porque ahora ya me sale Y veis Ya lo tenemos por defecto Y el terminal se mueve a la perfección No lleva ninguna aplicación Preinstalada De estas De Doogie Ni nada por estilo Ni aplicaciones espirales Lo único que trae es la linterna Y Go Care War Lo demás Nada de nada El bloqueador De aplicaciones Para que podamos bloquear Aplicaciones por pin Y simplemente eso Pues bien Vamos allá A entrar de lleno En las especificaciones De la cámara Para que veáis Como funciona la cámara Y que tal Rueda esta cámara De este terminal Que cuesta menos de 80 euros El Nova Y100X Y como veis Tengo por aquí Mi amigo Andy Voy a ver si lo podéis ver bien Es una cámara Que es bastante Resultona Para el rango de precio Que nos estamos moviendo No es una cámara Sobresaliente Pero si es una cámara Sobre todo su cámara Trasera Que nos va a hacer Unas fotos Bastante dignas Ya que incluye Incluso flash LED Vamos a ir a ver Las fotos que he realizado Para enseñaros Las a vosotros Y como veis Esta es la última Que he realizado Sin flash ni nada En interior Y la foto Pues aunque la ampliemos Se ve bastante bien No deja nada que desear Ni se ven muchos píxeles A no ser Que la ampliemos A tope Bien Vamos a seguir viendo Más fotos Estos son unas selfies Que me he hecho antes Con la cámara delantera Esta es una selfie Con la cámara delantera Y usando el flash delantero Vamos a ver aquí Como Pues si La foto está bastante bien No es una maravilla Pero está bastante bien Aunque la ampliemos Pues es una foto decente Aquí tengo unas cuantas más Selfies en interior Y ahora pasamos También en interior A unas cuantas fotografías Que he hecho Para que veáis vosotros La calidad de las mismas Como veis aquí La calidad de la cámara Trasera es indudable No es una calidad Lógicamente Si ampliamos la foto a tope Empezamos a ver ya Los puntitos Los píxeles El ruido Pero bueno Es una cámara Que tened en cuenta Que está montada En un terminal De menos de 80 euros Y ya os digo Que cuando veáis Las fotos en exteriores Vais a quedar flipados Mirad Aquí vamos a ver un vídeo Como veis La grabación de vídeo La grabación de vídeo Es francamente sensacional Se ve muy bien El sonido es perfecto Y es una muy buena cámara Todo y ello Recordando que no la vamos a poder comparar Con un terminal de 600 euros Un terminal de 300 euros Estamos hablando de un terminal De en torno a los 80 euros Esto es muy importante Vamos a seguir Estos son unas selfies Que me he hecho En el exterior Y como podéis ver Son unas selfies resultonas No son fotos de tremenda calidad Ni mucho menos Se ve incluso Un poquito difuminado Pero bueno Es lo que hay En un terminal De menos de 80 euros Aquí por el contrario Vamos ya con la cámara trasera De 8 megapíxeles Y veis como las fotos Que toma ya Sobre todo de paisajes Son francamente espectaculares Es una cámara muy buena Tiene mucho detalle Unos colores muy vivos Que no se saturan Ni vamos Que está muy bien la cámara Como veis Aquí he hecho una foto De este árbol Y se ven los brillos Perfectamente El color Un color muy bueno Espero que lo podáis Observar desde vuestra casa Aquí una foto más De un paisaje Enfocando En esta parte de acá Como veis La luminosidad de la foto Es perfecta No me canso de decir Que estamos hablando De un terminal De menos de 80 euros Tenerlo muy en cuenta Aquí tenemos una foto Como veis El contraste de colores Es perfecto Y una foto Que aunque la ampliemos Queda la mar de bien Aquí se ve un poco difuminado Porque lógicamente Estaba enfocando Aquí detrás Pero lo dicho Es una cámara Muy pero que muy resultona Aquí estamos Enfocando al bulbo De esta flor Y como veis Es una foto Muy muy buena Aunque la ampliemos En exteriores La cámara Se defiende Perfectamente Es una cámara Digna De un terminal De un terminal Que le duplique O triplique El precio Así que en este sentido Google lo ha hecho Muy bien Montando este sensor En este Nova Y100X Pues bien Para acabar esta red Vamos a abrir Unas cuantas aplicaciones Para que veáis En el uso real Del terminal Que tal se mueve Con esta versión Android 5.0 Su giga de RAM Y su procesador Qualcore De Mediatek Bien Para ello Vamos a empezar Por ejemplo Abriendo Google Maps Y como os digo Es una aplicación Que lo clava GPS No hay que hacer Ningún preajuste Como pasaba antes Con los terminales Mediatek Ya que es un terminal Muy bueno El GPS Ya os digo Que lo clava Y nos va a llevar Y nos va a guiar Perfectamente A cualquier lugar Como veis El pin to zoom Va perfectamente Y cuando habéis visto Que sale todo el volumen Es porque Tengo activado Para acceder al volumen Simplemente Deslizando Con dos dedos Hacia arriba O hacia abajo Vamos a habilitar El volumen Vamos a salir Y vamos a abrir Por ejemplo Facebook Y vais a ver Como la carga de Facebook Es relativamente rápida Todo dependiendo De la conexión Internet Vuelvo a repetir Que la conexión En mi casa Es bastante lamentable Por eso tarda Un poquito más Y bueno Lo único que podemos Echar en falta En este terminal Que como tan solo cuenta Con un giga de memoria RAM Pues a veces Eso se ve afectado En la multitarea Cuando estamos trabajando Con varias aplicaciones En segundo plano Vamos a dejar esta En segundo plano Y vamos a volver a abrir Google Maps Que la había cerrado anteriormente Por eso se vuelve a cargar Y ahora la vamos A volver a salir Se ha cargado Relativamente rápido Y ahora vamos a darle A la multitarea Presionando Y vamos a entrar Otra vez en Facebook Y como veis La ha guardado perfectamente En segundo plano Incluso teniendo Tan solo un giga de RAM Tiene más que suficiente En cuanto empecemos A abrir más aplicaciones Y más pesadas Dejándola en segundo plano Lógicamente irá cerrando Por orden de cola Para matar aplicaciones Porque necesitará más recursos Vamos a dejarlas De nuevo en segundo plano Y vamos a abrir Por ejemplo La tienda de aplicaciones De Google Play Store Y como veis Tarda un poquitín En cargar Pero bueno Tampoco es una cosa excesiva El terminal Descarga las aplicaciones Sus conexiones Wi-Fi Y a través de datos Son muy rápidas Tened en cuenta Tened en cuenta Que es un terminal 4G Y su conexión Wi-Fi Es muy buena Vamos a dejarlo De nuevo en segundo plano Vamos a entrar A la multitarea Y vamos a abrir Por ejemplo Facebook Como veis La sigue manteniendo abierta Vamos a abrir Maps Y como veis La sigue manteniendo abierta Y podemos cambiar Entre ellas En cualquier momento Sin que el terminal Las mate Lógicamente Si ahora abrimos Un juego Como Angry Birds Go Que vamos a aprovechar Para que escuchéis El volumen Que es un sonido También muy bueno Se lo han currado Mucho en este campo En el campo del sonido Ya que suena Francamente bien Bien Vaya por Dios Esto tiene que descargar Todavía algún que otro dato Esperemos que no sean muchos Ya que Como os digo Mi conexión a internet Deja muchísimo que desear Me voy a callar un poquito Para que podáis escuchar El volumen El sonido del terminal Que es francamente bueno Tened en cuenta Que lo tenemos a tope Los botones de volumen Están en este lado de acá ¿Veis? Cuesta encontrarlos Por lo que os he dicho antes Los han escondido Como en la parte trasera Lo tenemos a tope Y veis que el volumen Es francamente bueno Vamos a darle a jugar Y vais a ver Como el terminal Puede mover perfectamente Este juego Android Estamos en el tutorial Veis que rápidamente Nos entiende Rápidamente detecta El touch Vamos a seleccionar El acelerómetro Como control del personaje Y como veis Responde perfectamente Y que me choco Estoy mirando que salga en el plano Y voy y me choco Como veis Este juego ya os digo Que es muy puñetero Siempre lo suelo probar por eso Porque en muchos terminales Y de gama alta Causa como una especie de lag Lag o en las imágenes O en los gráficos O lag en el sonido En este caso podéis ver Que no es así Que el terminal Que el juego Se mueve perfectamente Vamos a acabar con esta última Lanzamos al muñequito Como veis No se ve ningún tipo de lag Ni en música Ni en gráfico Vamos a darle al turbo Y ahí vamos Como os digo Un terminal En el que esta vez si Doogie se lo ha currado Muchísimo Ya que Por un precio Que no me canso de recordar De menos de 80 euros Es un terminal Prácticamente Imbatible En su rango de precio Un terminal Que desde aquí Android 6 Y yo muy personalmente Os lo recomiendo ¡Suscríbete!